Ante la crítica situación que registra el centro penitenciario La Ternera en la ciudad de Cartagena, la Procuraduría General de la Nación formuló un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que solicite al gobierno la declaratoria de la emergencia carcelaria y se adopten de manera urgente las medidas pertinentes. Para el Ministerio Público, la problemática de los centros de reclusión en el país es una prioridad y a través de las acciones preventivas ha podido evidenciar que la crisis carcelaria empeora cada vez más. Según un informe de la Procuraduría General de la Nación es preocupante la situación que afrontan los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, especialmente el de mediana seguridad La Ternera de la ciudad de Cartagena. El informe reveló problemas de hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud y nutrición, inconvenientes en los trámites jurídicos y falta de reparaciones locativas en áreas como baños, duchas, comedores y celos. La situación de salud por la que atraviesan sus reclusos llevó a la Procuraduría a recomendar la realización de brigadas de vacunación para los internos y de fumigación al establecimiento. En materia locativa, las condiciones de los baños son deprimentes, ya que no existe evacuación de las excretas y el manejo de desechos y residuos sólidos es inadecuado. Al lado de la cocina hay un basurero abierto y sin recipientes de ninguna clase, que podría contribuir a una seria contaminación ambiental y mayores afecciones de salud para la población reclusa. Las condiciones de hacinamiento generan a su vez riesgos de seguridad. A nuestro juicio, el número de reclusos no puede garantizarse en términos de seguridad con el número de funcionarios del INPEC que tienen atribuida esa tarea constitucional y legal de vigilancia y custodia. Esto es preocupante si se tiene en cuenta la alta población que hay en la cárcel La Ternera y la calidad de los delitos por los cuales ellos han sido condenados. Entonces, esa fue una de las observaciones más importantes a las que apuntó el informe de la Procuraduría en el destacar la necesidad para que el Instituto Nacional Penitenciario designe mayor número de señores o miembros del INPEC para cumplir la labor y la tarea de custodia. El Ministerio Público le recomendó al INPEC solicitar al gobierno la declaratoria de la emergencia carcelaria en el Centro Penitenciario La Ternera, de manera que se puedan adoptar de inmediato las medidas pertinentes para enfrentar esta problemática. Creemos que es necesario que se fortalezca el sistema de redención de penas al interior para garantizar que la comunidad allí recluida o que se encuentran estas condiciones de privación de la libertad pues pueda cumplir las garantías de la prevención especial y también se pueda resocializar porque el sistema tal y como está concebido presenta serias deficiencias en esta materia. El Ministerio Público conformará un equipo multidisciplinario con el que se puedan garantizar mejores condiciones de vida para esta población en el que participen el Ministerio de Justicia, la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades. Somos conscientes de que este tema corresponde a cada entidad en sí misma y que sólo el trabajo interdisciplinar podrá garantizar que eficazmente hayan resultados en esta materia. Entonces las mesas que hemos conformado son mesas en el ámbito nacional que tienen la capacidad de impactar en el ámbito territorial y algunas actividades muy puntuales al interior de las procuradurías regionales y judiciales de la zona para seguir haciendo la supervisión. En desarrollo de estas acciones preventivas, la Procuraduría ha evidenciado las críticas condiciones de diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios de la Ciudad de Bogotá y de 19 departamentos del país.